Cuando hablamos del calor, pregunta, ¿y cuándo va a llover? Porque está complicado el tema. ¿Cómo le va, Luis? Yo lo escucho, buenos días, como andan ahora Cecilia y ahora Claudio. Yo lo escucho a yo para mañana. A Gustavo, sí, sí. Claro, por eso sé que el viernes ya vamos a tener una buena refrescada. El viernes que viene. Ahora, va a haber pequeñas lluviesitas antes, pero no va a cambiar. Para hoy, a última hora, también había anunciado algo y se ven algunos bomberos en el cielo. Bomberos le llaman en el campo. Bomberos le llamamos así, porque son los que vienen, viste que los indios mandaban los bomberos antes de mandar el malón. A ver, esa no la sabía. A ver, a ver, espérate. ¿Cómo son los bomberos? Y los bomberos son esas nubes, cumulus nimbu, le diría. Sí, los cumulus nimbu, ¿cómo va a ser? Que vienen normalmente anticipando la tormenta, porque son las diferencias de temperatura, hace que se hagan esas nubes, ¿no es cierto? A mí me gusta hablar con la gente del campo porque te dicen, cuando la vaca se acerca al alambrado es porque está por llover, ¿es verdad eso? Sí, y es peligrosísimo porque las matan, las centellas que caen en los alambrados las matan. Viste, el hombre del campo sabe. Sí, claro. ¿Y el caballo revolcándose con las patas para arriba? También, y las hormigas trabajando de día también. Y hay muchísimas cosas que los que nos gusta ser observadores en el campo, no somos pronosticadores de ninguna manera. Pero hay indicaciones de la fauna que... Sí, que se sabe cuándo va a llover, sí, sí. Acá hay otro hombre, dice, aguante Luis, dice Julio Álvarez. Oh, Julio es... Lo conoce, ¿no? Un gran amigo, un gran amigo. También conocedor de los... Sabe de los, como los limbos. Sí, no, él es conocedor de los accidentes porque él tuvo uno muy grande, del cual todavía se está recuperando, y... Pero es un gran amigo. Los amigos... Es muy difícil tildarlos de amigos, pero él es uno de los que se puede llamar amigo. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, ¿cómo está la situación del campo? ¿Hay sequía en nuestra zona? Hablemos de nuestra zona. Sí, nuestro partido es muy grande, muy extendido, y te podés encontrar lugares del partido donde está bien, porque tiene buena humedad, y lugares del partido donde realmente está en un momento muy crítico. Yo iba a sacar unas fotos el sábado de unos maíces que ya prácticamente están secos, que ya no van a dar nada, y después no lo quise hacer porque, digo, no tiene sentido, porque si alguien reconoce esa foto de su maíz se va a sentir muy mal. Y eso es porque no se prevé, digo, yo voy viajando, veo, no sé, girasoles bárbaros, también veo sistemas de riego. Bueno, pero los sistemas del riego, nosotros en nuestro país estamos muy lejos de los riegos que se pudieran implementar. Los girasoles escapan un poco a la realidad porque tuvieron agua en el momento preciso... Cuando lo necesitaban. ...que fue antes de la floración. En cambio, los maíces, en el momento de la floración, es cuando más agua necesitan, y realmente este año no les cayó el agua que precisaban. Y en ese momento estamos con un problema bastante, bastante grave. En cuanto, por ejemplo, te digo, las chacras de papa, nosotros este año hemos regado más que el año pasado. O sea que la niña para nosotros fue una niña, niño, un niño-niña, perdón, al revés. En cambio, tenés zonas como la zona de Chillar, Azul, donde el otro día cuando se produjo la cola de tornado, eso, bueno, ahí en la zona entre los huesos y Azul, se produjo una pedrada muy grande. Hay varias chacras de papa que literalmente desaparecieron, no quedó nada. Y muchos maíces y girasoles que también literalmente desaparecieron. Eso agarra mangas y no deja nada. Sí, eso es por mangas, desgraciadamente es por mangas. Luis, ¿ahora está sembrada la soja? Ahora hay soja. La soja es la más plástica de todos los cultivos. ¿La soja es la segunda siembra que se llama? No, la soja de segunda es la que se siembra donde hubo un cultivo de invierno, como puede ser cebada o trigo. Se levanta la cebada o el trigo y se siembra una soja de segunda. Que son las que más oportunidades tienen ahora, este año, porque están muy chiquititas todavía y una lluvia que podría ser la del día 28, le vendría muy bien. Las de primera están sufriendo, a pesar de que ya tienen chauchas de que... De primera es cuando solo se siembra la soja. La de primera es la que se hace en la época de que se debe hacer la soja. Bien. Este año hubo un ataque muy grande, pero muy, muy grande, como hacía muchos años que no se veía de hizoca, que obligó a curar más de lo previsto. En este momento está stand-by, está parada, la hizoca no está trabajando. Si uno monitoreando, siempre hay un periodista agropecuario que escane para que dice que hay que bajarse de la chata y caminar en los cultivos. Bueno, realmente tiene toda la razón del mundo. La única forma es caminar los cultivos. Yo soy un apasionado. No me puede hacer caminar la nutricionista, pero me hace caminar el cultivo. El cultivo. Sí, efectivamente. Está esa cosa tradicional de salir a caminar por el sembrado, a ver cómo... Sí, realmente te digo, mi hijo que es ingeniero agrónomo y que trabajamos juntos, estamos en la chacra todos los días del año juntos, menos hoy. Él es un apasionado de caminar, él es impresionante. Llegamos al campo, se baja la camioneta y recorre toda la chacra caminando. Porque tiene razón, es la única forma de ver los problemas que hay en la chacra. Pero en términos generales, digo, a ver, para quienes no estamos en el rubro, no entendemos, se dice que ha sido una buena cosecha. La cosecha fina fue muy buena. La cosecha gruesa todavía está en pañales, todavía falta. ¿Fina a qué se le llama? Fina es trigo y cebada. Bien, ¿y la gruesa? La gruesa es maíz, soja, girasol. Girasol estamos a 15, 20 días de empezar a cosecharla. Hay girasoles muy buenos. Mencionaba la fina. El lino desapareció, ¿no? Lino prácticamente desde que desapareció la plata cereal aquí en Tandil, desapareció el lino, porque se fue a Puerto San Martín y los costos de flete son altísimos. Hay algo de alpiste también que se siembra en la zona. El alpiste es un cultivo muy tradicional de un grupo de productores. No todos lo hacen. Se dedican a esos productores y les gusta. Exclusivamente les gusta hacer alpiste. Seguimos hablando en el próximo bloque, vamos a hablar de la situación del campo, la presión tributaria, los insumos y los precios de los insumos, entre otras cuestiones. ¿Le parece? Con todo gusto, no hay problema. Un cordial saludo para Luis García de parte de Martín y Elvira de Calle Lavalle. ¿Conoce? Uf. ¿Sí? No te digo que nacieron, pero casi. Hay más mensajes de otros temas. Está Luis García con nosotros de la Federación Agraria de Tandil. Seguimos con Luis García de Federación Agraria para hablar acerca... Seguimos hablando del tema de la cosecha, de las siembras, de la sequía, de la situación. ¿Cómo se está viviendo hoy con las retenciones? ¿Cómo está el panorama? ¿Le bajaron la carga fiscal, no? No, las cargas sociales van a bajar para algunas actividades. Economía regional. Nosotros, desgraciadamente, no entramos dentro de los que... ¿La papa tampoco? No, la papa es la que no entra dentro de la rebaja. Realmente lo necesitaría porque la carga de mano de obra en la producción de papa es muy grande. Y las cargas sociales son muy, muy importantes. Y si escuchamos al presidente que dice que tenemos que vender más mano de obra, yo le pediría que entonces la única forma de poder vender más mano de obra es bajando las cargas, porque si no es imposible que le agreguemos más mano de obra. Luis, ¿usted cree que esto que arrancó con algunos sectores de economías regionales pueda llegar a extenderse? Estamos hablando de un beneficio en las cargas sociales. Esperamos, esperamos. Y es algo que venimos peleando y con Dardo lo hemos hecho nuestra bandera, de tratar de que en algún momento se aplique, por ejemplo, para el sector papero, lo que se aplica en muchos lugares del país, que es que las cargas sociales se paguen en el momento de la producción. ¿Cómo es esto? Yo en mayo alquilo un campo y empiezo a pagar cargas sociales hasta febrero del otro año, que es cuando recién empiezo a vender mi producción. Entonces, se puede diferir, porque hay muchas economías regionales que lo hacen, diferir el pago de las cargas sociales al momento de la venta de la producción. En el momento que se vendía mucho en negro no se podía hacer porque era imposible, ¿no es cierto? Porque era muy desleal, porque había productores que pagaban y productores que no pagaban. Pero hoy en día, con la nueva carta a la DTV, que es una guía para poder trasladarse, con el COT que hay que sacar, es imposible, es prácticamente imposible que alguien pueda vender en negro. Entonces, se podría implementar que se cobre, como ya se hizo en alguna oportunidad, que en esa época era el impuesto a la primera venta, y de ahí se cobraban las cargas sociales. Cuando, digamos, ustedes recuperan... Cuando realmente uno tiene dinero. ¿Por qué? Porque hoy en día se está teniendo que vender cheques al 60 y pico, 70% para pagar las cargas sociales. Y me parece que es muy injusto eso, porque la carga es muy alta. Y las tasas de interés, directa o indirectamente, las está fijando el gobierno. Y el año pasado, la producción agrícola tuvo un problema muy grave, que por lo que pasó en el 2001, con una devaluación muy grande en la época de Dualde, la mayoría de las empresas, con muy buen criterio, no facturan más en pesos, facturan en dólares. Y el año pasado se dio el caso de que nosotros compramos con un dólar de 15 pesos y pagamos con un dólar de 42 pesos, que era en el momento que tuvimos que pagar nuestras facturas. Lo mismo con los créditos. Le iba a preguntar si el dólar hoy por hoy está competitivo para el campo. Usted me dirá que depende, digamos, el campo está muy diversificado, obviamente. Bueno, lo que es economía regional es no, porque lo único que nos afecta es nuestros insumos, que sí están en dólares. En cambio, los que son comodities, como trigo, cebada, girasol, maíz, soja, eso sí porque dependen directamente de la cotización del dólar, el precio de venta, ¿no es cierto? Está bien, es competitivo para esos comodities. No así las economías regionales. No así las economías regionales. Usted que es un especialista en la papa. No, pero te puedo comentar, por ejemplo, porque hoy acabo de hablar con un productor que estaban regalando las peras y las manzanas porque... ¿Otra vez en Río Negro esa situación? Sí, y en Río Negro y en Mendoza también. El otro día... Es eterno, digamos, de que yo soy chico, vengo escuchando que... Mirá, un kilo de grano al productor, la fábrica se los está pagando dos pesos. Le debe estar costando la cosecha un peso con 50. Claro. O sea que con 50 centavos tiene que afrontar todo el costo de toda la explotación. En el caso de nosotros, la papa hoy vale en el mercado alrededor de 120 pesos una bolsa. Un poquito más, ¿eh? No, 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 yo estoy hablando del mercado central. No lo que le cobran al consumidor. Que es otro problema que nosotros venimos pidiendo, por favor, que es una función del Estado controlar ese término medio entre el productor y el consumidor. Porque no puede ser que a mí me estén pagando 6 pesos un kilo de papa en el campo, o 5 en el campo, menos, debe ser 4 con 50 en el campo, y esté llegando a los consumidores como gran oferta a 15 pesos del kilo. Aumentó más de 300% desde el productor hasta el consumidor. En el camino. Se quedó en el camino. Bueno, eso es lo que tiene que controlar el Estado también. Y otra cosa que tiene que hacer el Estado es sacar un poco el pie del acelerador en cuanto a la creación de nuevos impuestos. Porque hablan muy abiertos de pecho, hablan de que nada más que un 38% de aumento, cuando en realidad, y lo estábamos hablando recién, hay muchas actividades de producciones regionales que hace 2, 3, 4, 5 años que se están vendiendo al mismo precio. Entonces es imposible afrontar esa suba de impuestos. En este viaje del Presidente donde ha ido con muchos empresarios, productores, ¿Alguno de la zona en especial como para poder ubicar y hacer más negocios en el exterior? Mirá, creo que muchos de los que invitaron no quisieron ir porque están más abocados a las próximas elecciones que acompañar al Presidente. Yo no estoy diciendo de que estemos muy bien con este Presidente, pero, por ejemplo, el Presidente del IPCBA, el Instituto Promotor de Venta de la Carne Vacuna, que es un amigo, Chito Forte, de La Pampa, ha logrado en el mundo que imponer la carne argentina, imponerla porque él ha llevado carne y se la ha hecho probar y les ha hecho entender que la carne nuestra es mejor que la carne de otros lugares. ¿Qué trajo esto? Que hoy en día no alcanzamos a producir la carne que podrían comprarnos en el mundo. Yo creo que no tenemos que esperar todo de la presidencia. Nosotros también podemos hacer mucho por salir a vender afuera. Luis, la última. No sé si está al tanto esta suspensión de provincia, de agroindustria, respecto al tema de los agroquímicos. Había salido una resolución, no estaban demasiado conformes, creo que casi nadie. Bueno, y ahora han dado marcha atrás con esto. Mirá, yo creo que era una de las resoluciones buenas de agroindustria porque no podemos seguir aplicando como se le antoje a cada productor los agroquímicos. Los agroquímicos, como los medicamentos, son buenos recetados por un médico o por un ingeniero agrónomo y controlados para que su aplicación sea buena. Correcto. Porque RANDAP, por ejemplo, y hago, perdón, glifosato, glifosato puede ser un muy buen aliado del hombre de campo, pero si lo aplicamos con un avión, estamos perjudicando a todos los vecinos de alrededor. 2,4-D se usó indiscriminadamente durante mucho tiempo y hoy en día tenemos una limitante que se puede aplicar únicamente en una ventana de tiempo en el año, ¿no es cierto? Y convengamos que no somos la madre Teresa de Calcuta y vos pasás por algún campo fuera de esa época y sentís olor a 2,4-D porque se siente. O, bueno, los famosos mosquitos que a veces por una cuestión de apuro no se tiene en cuenta el viento, hay viento y se aplica igual porque ese aplicador tiene que ir a otro campo y a otro. Bueno, otra cosa que hacen es, terminan de fumigar, le echan agua para limpiarlo y como tienen que ir a hacer otro campo, la van tirando por la calle. Atrás viene un auto, una camioneta y eso lo levanta, queda en el guardabarro, uno viene a la casa y está trayendo a su casa restos del producto ese. O no lo lavan porque es caro el producto para lavarlo y van a otro campo y queman una parte de un cultivo por no haberlo hecho. Eso, se hicieron unos cursos y se va a dar un carnet para aplicadores que creo que es maravilloso eso porque le tenemos que enseñar a la gente que no se puede aplicar indiscriminadamente. Son venenos, son sustancias peligrosas. Sí, sí, son venenos, son drogas, lo mismo que los medicamentos. Uno no puede decir, este remedio es bueno para la presión, me tomo 8 pastillas juntas porque me va a bajar, no, me mata. O se la ve al vecino. O se la ve al vecino porque a mí me hace bien, no, tampoco. Tiene que ir el ingeniero agrónomo, salir de la agronomía porque los ingenieros agrónomos, mi padre decía que para que fuera buen ingeniero agrónomo se tenía que cortar la uña del dedo con la asada. Y eso significa que tenía que salir al campo para saber, ¿no es cierto? Luis, gracias como siempre. En usted el saludo para toda la gente de la Federación Agraria aquí en Tandil. A Dardo también que es director nacional. Así que gracias como siempre. No, gracias a ustedes porque nos permiten difundir un poco lo que hacemos nosotros humildemente de tratar de que las cosas se hagan un poquitito mejor, nada más que eso no es otra cosa. No nos persigue ningún afán de querer rentar con esto ni querer... No, porque además hace autocrítica de muchas cosas que se están... Por supuesto, tampoco queremos iniciar una carrera política, nada más lejos de nuestro afán. Estamos, criticamos lo mismo al gobierno de turno como al gobierno anterior, como probablemente critiquemos al gobierno que viene cuando hace las cosas mal y los vamos a apoyar cuando hacen las cosas bien. Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Y dejame que me sume a las felicitaciones de ustedes, lo hablábamos con vos el otro día, de la reserva moral de los chicos que tenemos. Y hoy vimos un ejemplo en este chico que haciendo la resucitación salvó a una nena. Y le quiero mandar también mi felicitación por haber procedido de la forma que procedió. Hoy ese chico tiene 17 años. A los 15 años fue a hacer el curso de la Cruz Roja. Y ayer salvó a una criatura de 11 por haber hecho ese curso a los 15 años, mientras otros chicos a lo mejor estaban en otras actividades. Probablemente van a tener más publicidad los otros que él. Pero bueno, por eso se la queremos dar a este joven, a Jerónimo también. Como el jovencito, el nene, que devolvió la billetera que encontró tirada con todo el dinero. Esas cosas... Son más los buenos que los malos. Lo que pasa es que la publicidad la tienen los malos. Sin duda. Luis, gracias. No, gracias a ustedes. Luis García, presidente de la Federación Agraria.